Hola, yo me llamo Elida y soy voluntaria para el Espíritu Social de Chicago y estamos aquí hoy para leer más una historia, más una emoción del libro emocionario de miloquescentes. La emoción de hoy se llama envidia. Algunos dicen que la envidia y los celos son lo mismo. No es así, aunque ambas emociones van de la mano, mezclándose y avivándose mutuamente. Son parásitos que devoran tu alegría. No les interesa que a ti te vaya mejor, sino que al otro le vaya peor. ¿Qué diferencias hay entre los celos y la envidia? Los celos te dificultan compartir aquello que consideras tuyo, como el amor de un ser querido. La envidia, en cambio, no nace de lo que tú tienes, sino de lo que el otro tiene. Es la tristeza que sientes cuando alguien posee aquello que tú deseas. Entonces, aquí está, envidia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!